Hola, ¿qué tal amigos empresarios, emprendedores, autónomos, amantes del marketing digital? Soy Carlos Cortés y a través de este corto video les quiero compartir una situación personal que normalmente cuando uno comparte este tipo de cosas, que se pueden hacer públicas obviamente, encuentra personas que sienten parecido, encuentra personas que están viviendo algo parecido, por no decir lo mismo. Básicamente, quiero hablar en este momento con ustedes acerca de los proveedores que tenemos en el día a día, en este caso proveedores digitales, nuestro proveedor del servicio de internet, nuestro proveedor de telefonía móvil, ese tipo de proveedores. Básicamente, ¿por qué? Porque es una obviedad mencionar que estamos en este momento en una situación difícil, estamos en cuarentena, estamos encerrados, llevamos un montón de días encerrados, no solamente en Colombia, sino en prácticamente todo el planeta y hemos encontrado que parte de la solución a esta situación comunicacional para poder trabajar, para poder estar en contacto, para no sentirnos solos, digámoslo así, es el escenario digital. Estoy hablando de nuestro teléfono, estoy hablando de internet, estoy hablando de las telecomunicaciones. Hoy más que nunca, por lo menos en la vida que yo he vivido, sentimos que ese escenario, el escenario digital, el escenario de las telecomunicaciones, cobra mayor importancia como nunca antes. Quedarnos sin internet, quedarnos sin nuestro teléfono, literalmente sería poner en jaque la única posibilidad que tenemos de estar en contacto con el mundo. Estamos todos metidos viendo televisión por internet, estamos todos metidos en redes sociales, estamos trabajando de forma colaborativa a través de internet porque no podemos ir a nuestras oficinas. Entonces vuelvo y repito, quedarnos sin esto, sin estas herramientas de trabajo, porque eso es lo que son herramientas de trabajo y herramientas de comunicación. Literalmente nos aislaría del mundo, nos aislaría de nuestros amigos, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de las oportunidades de negocio, de nuestra novia, de nuestra esposa, si estamos separados o si estamos en otras ciudades. Lo que van a escuchar a continuación es una llamada, una llamada normal, una llamada tradicional. Dura cinco minutos la llamada y al final doy una opinión. Ustedes pueden empezar a escuchar la llamada y adelantar los cinco minutos, porque es la llamada tradicional para solicitar soporte técnico, para solicitarle a un proveedor, a mi proveedor, en este caso Tigo Colombia, que me ayude. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando un plan corporativo en mi casa, estoy en mi casa y estoy pagando un plan corporativo en mi casa, mucho más costoso que un plan hogar, mucho más costoso donde en teoría uno debería recibir, al ser compañía, al ser un plan corporativo, debería recibir un soporte técnico casi inmediato, una atención muy rápida, porque literalmente no separa un hogar, y discúlpenme la comparación, sino que separa una compañía. ¿Por qué estoy haciendo este video? Es probable que este video no sea popular, porque no habla de lo que la gente quiere que hable en mi canal de YouTube o que hable en mis redes sociales. ¿Pero por qué lo estoy haciendo? Porque hay una pregunta sobre la cual reflexiono al final del video, una pregunta que nos tenemos que hacer, una buena pregunta que nos tenemos que hacer, y es ¿quién está conmigo a nivel de marcas personales, a nivel de marcas corporativas, a nivel de proveedores, a nivel de esas empresas a las que yo les estoy pagando todos los meses? ¿Quién de ellos está conmigo en una situación de cuarentena, en una situación muy difícil como la que estamos viviendo actualmente? ¿Quién de esos proveedores a los que yo les llevo mi dinero todos los meses está conmigo? ¿Y quién me está dejando tirado? ¿Y quién me está dejando abandonado? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Movistar a mí me dejó tirado, porque Tigo Colombia a mí me dejó tirado, me dejaron tirado esos proveedores. Cuando salgamos de cuarentena, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a quedar con ese mismo proveedor, porque hay que tomar decisiones. Con proveedores hay que tomar decisiones, con el gobierno hay que tomar decisiones. Vivir una experiencia como la que yo estoy viviendo, que me han dejado siete días sin internet, siete días, y mi agencia es completamente digital, sin poderme reunir con mis compañeros de trabajo, sin poder atender clientes, sin poder dar consultorías, sin poder dar clases a través de internet. Porque a eso me dedico, de eso gano dinero, de eso vivo. Siete días sin poder trabajar, siete días en los que no me contestaron el teléfono y no se puede ir hasta allá, o en ese momento no se podía desplazar hasta allá. Siete días sin contestarme el teléfono y solamente por Twitter respondiéndome. Por favor comunícate con nosotros en la línea tal. Marco a la línea tal y en la línea tal no hay nadie. Nadie me contesta. Es una trampa, es un embudo, es una mentira. Entonces los invito a que escuchen esos cinco minutos, los pueden adelantar, porque es una llamada tradicional donde lo ponen a esperar, a uno, a esperar, marque uno, marque dos, marque tres, le ponen musiquita y al final nadie contesta. Una llamada de cinco minutos, pero he hecho llamadas de quince minutos, de diez minutos y al final el resultado es el mismo. No me contestan. Bienvenido a Tigo. Si requieres servicio al cliente para tu hogar o tu línea celular Tigo, marca uno. Para comprar servicios fijos o móviles, marca dos. Si requieres servicio al cliente para tu empresa, marca tres. Para repetir este menú, bienvenido a Tigo Business. Esta es la línea de atención preferencial para nuestros clientes de empresas y gobierno. Para ofrecerle un mejor servicio, esta llamada puede ser grabada o monitoreada. Marque el número de identificación de su empresa sin dígito de verificación y termine con la tecla numeral. Conozca las medidas asociadas a los servicios de telecomunicaciones definidas frente al COVID-19 ingresando a www.tigo.co. Recuerde, si nos llama para reportar un daño o necesita soporte técnico, marque dos. Para quejas, recursos y servicio al cliente, marque uno. Lo estamos comunicando con uno de nuestros asesores. Gracias por permanecer en la línea. En Tigo nos unimos a la campaña nacional de prevención del coronavirus. Te invitamos a consultar las recomendaciones oficiales del Ministerio de Salud de Colombia para que estés bien informado. ingresa a www.tigo.com.minsalud. Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Esta es una llamada de 5 minutos y en llamadas anteriores he esperado 10 minutos, 15 minutos, pero no contestan, nunca, nunca contestan. Por Twitter me dicen que llame a esta línea telefónica. Llamo a esta línea telefónica y no pasa nada. Nadie contesta, pero no esta vez, nunca, nunca alguien contesta. Entonces lo que estamos viendo acá o lo que yo estoy viendo acá es primero que no hay diferencia entre el plan hogar y los planes corporativos. Esto es un plan corporativo, se paga mucho más dinero que en un plan hogar y son igual de malos los dos. La atención al cliente es igual de mala para los dos. Y lo que se está viendo acá es que esta compañía tiene la infraestructura sobrevendida. ¿Eso qué quiere decir? Que donde cabe uno metieron 10 o donde cabe uno metieron 100. Donde cabe un cliente metieron 10 o metieron 100. Básicamente lo que estamos viendo. Y adicionalmente a eso es una empresa que no está preparada para tener tantos clientes. Es una empresa que no está preparada para el éxito, digámoslo así. ¿No es cierto? Porque si llamo una vez, es que no quería esperar más. Son 5 minutos de mi plan que no quiero gastar aquí. Porque yo sé que si espero 10 minutos, los 10 minutos van a correr exactamente escuchando esa musiquita. Ya lo he hecho y he esperado hasta 15 minutos. 15 minutos esperando en una llamada telefónica donde nadie contesta. Entonces es muy fácil entender lo que esta compañía está haciendo. Esta compañía lo que está haciendo es creando un embudo. La gente se queja por Twitter y ellos dicen, no, mira, llama a esta línea telefónica. No te preocupes que te vamos a atender. Entonces en Twitter quedan muy bien, quedan como señores, quedan como doctores. ¿No es cierto? Pero realmente están mandando a la gente un embudo. Llega la gente a la línea telefónica y perfecto, seguimos todos los pasos. Marque aquí, marque allí. Y al final esperamos 15 minutos. Y lo que la lógica común indicaría es, hey, tienen mucho trabajo. Debe haber mucha gente. En este momento voy a volver a llamar más tarde. Volver a llamar más tarde es que va a volver a pasar lo mismo. Y lo he hecho durante todo un día. Todo un día estar... Bueno, vamos a ponernos serios con esta compañía y vamos a mirar cuándo me contestan. ¿En cuántas llamadas? Pues, hombre, 5, 6, 7 llamadas seguidas y no contestan. Es un embudo comunicacional que básicamente lo que pretende es mostrar que ellos están allí, que ellos van a atender a sus clientes, que los clientes corporativos, que básicamente yo soy un cliente corporativo, que los clientes corporativos somos importantes. Pero al final no es cierto. Es mentira. O sea, lo que yo estoy viendo es que esto que está pasando acá con esta compañía, que se llama Tigo Colombia, es exactamente lo mismo que está pasando con Movistar. O sea, se me dañó la SIM card de mi teléfono, un teléfono nuevo que se los compré a ellos. Se me dañó la SIM card y voy hasta allá y está cerrado. Y voy al otro punto de venta y está cerrado. Y no... Y por internet no se puede comprar la SIM card y no hay forma de solucionar esto. Entonces, no tengo teléfono con Movistar, pero tengo que pagar el plan todos los meses. Y ellos no me atienden por ninguna parte. Y contigo pasa lo mismo, pero pasa con todas estas compañías. O sea, una de las reflexiones que yo propongo para las personas es en medio de esta pandemia, en medio de esta cuarentena, en medio de esta situación difícil, todos deberíamos estar muy atentos a quién, qué marcas, qué proveedores, qué marcas a las que les llevamos nuestro dinero, cuáles de estas marcas nos están acompañando en este proceso tan difícil. Porque si estas marcas no nos acompañan en situaciones difíciles, literalmente hay que darles la espalda. A mí me está dando la espalda Tigo Colombia, me está dando la espalda Movistar. Dos compañías con Movistar. Tengo muchísimos años, más de 15 años de ser clientes, antes de que se llamara Movistar en Colombia. Soy cliente con ellos y literalmente no existo. Y literalmente no me están... No es que no me estén atendiendo, me están desatendiendo, me están dejando tirado en medio de una situación donde las telecomunicaciones, las comunicaciones digitales son prácticamente el único canal que tenemos para conectarnos con el mundo. Y estos dos miserables, estas dos pésimas compañías me han dejado tirado. Entonces la propuesta es esa. Ahora reflexionemos sobre esto. Reflexionemos sobre quién está conmigo en una situación difícil y quién no está conmigo en una situación difícil. Porque estas marcas no se merecen que nosotros seamos clientes de ellos. Estas marcas no se merecen que nosotros les llevemos nuestro dinero. Estas marcas no se merecen que nosotros les llevemos nuestro dinero.